Empezamos con el desarrollo de la información policial de las últimas horas, relevante con lo que ocurrió otra vez en la tablada. Una nena de un año recibió un disparo en el abdomen, estaba en el interior de su vivienda. Según lo que indican algunas autoridades policiales y también algunos testimonios, antes hubo un enfrentamiento entre dos familias que tienen una disputa de vieja data, hablan de algunas cuestiones que estarían rozando también al ámbito delictual. Lo cierto es que la nena está internada en estado reservado y en el hospital de niños Víctor J. Vilela. Las balas volvieron a sacudir anoche a la tablada y otra vez quien se llevó la peor parte fue el eslabón más débil. Un proyectil de grueso calibre atravesó la puerta de esta vivienda ubicada en Pasaje Iberia e impactó contra Francesca, una beba que ayer cumplió un año. A la día de la noche tiraron tiros, la nena estaba todo comiendo en la mesa. Y a la nena la tenía, la madre la tenía parada ahí y justo pegó ese tiro, le pegó ahí en la pancita. ¿Como que le rozó en la zona de la panza? ¿La bala o le llevó a impactar? Le llevó a impactar. ¿Y cómo está la beba? La operación fue bien, pero tienen que esperar a que se les cicatriza de adentro. Y tienen que esperar 10 días más y van a ver cómo se va evolucionando. En la casa viven varias personas, la mayoría primos que están bajo la tutela de su abuela. En el momento del ataque estaban por cenar y Francesca estaba jugando en el comedor. La bala le atravesó el abdomen y por la gravedad de las heridas, los propios familiares decidieron trasladarla de urgencia al Vilela. La agarró a mi primo y pidió a un vecino que la lleven rápido porque no querían esperar la ambulancia porque tarda y el doctor dijo que llegó justo. No es la primera vez que atacan esta casa. De hecho, pareciese que este carromato y el auto estacionado sobre la vereda son una especie de escudo de protección contra las balas. Sin embargo, esta vez no alcanzaron porque tres proyectiles ingresaron a la vivienda. A la casa entraron tres. Una, esa fue la que le pegó a la negra, después allá y aquella en la pieza. Y acá dio otra. Y después, bueno, en el auto también. Sí, en el auto. Ya pasó varias veces, pero no así. Le entró la bala creo que por acá y le salió por acá. Y es un cuerpo chiquito, un daño tiene. En total, la policía de investigaciones contabilizó doce vainas desparramadas a lo largo de la cortada. Según contó este joven que vive en la casa, el ataque no fue contra la vivienda en sí, sino que estuvo direccionado contra su primo, un adolescente de 13 años que volvía del kiosco y se salvó de milagro. Venía mi primito a comprar la coca allá, tiró la coca, tiró todo y el loco se frenó en el auto. Y ahí lo corrió a tiro, lo corrió a tiro y dio ese. Y ese estaba justo en el limita, estaba ahí jugando y le dio. ¿Desde un auto disparado? Sí, se bajó allá a la esquina y vino acá los tíos.